Bueno, ya no otra información nacional, verifican en guarderías del IMSS, ya que Daniel Caram, director de este Instituto Mexicano del Seguro Social, destacó que de octubre del 2010 a marzo del 2011, padres de familia y representantes de la transparencia mexicana han acudido a 737 guarderías de la institución a fin de supervisar los mecanismos de seguridad y protección civil que operan. A un mes de que se cumple el segundo aniversario del incendio de la guardería ABC, donde murieron 49 niños, Daniel Caram, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, mencionó que ahora la dependencia está mejor preparada para atender este tipo de situaciones y recordó que en los últimos años han sido cerradas 120 guarderías por no cumplir con las medidas de seguridad. Pues lo que hemos hecho es llevar a cabo una revisión integral de todas las guarderías, suspender aquellas que no cumplían con las medidas máximas de seguridad que estamos estableciendo y sobre todo, como ustedes lo han constatado, tener mecanismos novedosos que permitan garantizar la seguridad en las guarderías. Aseguró que colabora con las autoridades responsables de las indagatorias del siniestro y recordó que una de las primeras medidas que tomó fue el cese del entonces delegado del IMSS en Sonora, Arturo Ley Balizárraga, para que se practicara una investigación objetiva y parcial. Nosotros desde el primer momento hemos planteado que tenemos la mayor responsabilidad de trabajar en tres frentes. El primero es el de deslinde de responsabilidades y en ese sentido hemos colaborado y vamos a seguir colaborando con las instancias responsables de la impartición de justicia. El segundo está vinculado con todos los apoyos que tenemos, que estamos obligados, que es lo menos que podemos hacer con todos los padres y madres que sufrieron esta tragedia. Y la tercera vertiente de trabajo precisamente está vinculada con asegurarnos que contemos con un esquema de guarderías confiable, un esquema de guarderías seguro. Durante los últimos cinco meses, la mitad de las guarderías del IMSS fueron visitados por padres de familia para verificar su seguridad. En su mayoría, la respuesta fue favorable. Solo dos resultaron con observaciones, las cuales ya fueron corregidas. Por su parte, Federico Reyes Heroles, presidente de Transparencia Mexicana, afirmó que es importante este tipo de esquemas de participación social. Pero lo que es muy importante es el ejemplo, porque si esta actitud la obtuviéramos de otras instancias de la administración, es decir, aceptar que la participación ciudadana puede en un primer momento ser incómoda, pero que a la larga es un muy sano acicate para que los servidores públicos cumplan con su gestión, cumplan mejor con su gestión. Entonces, esto en otros países es muy común. Lo que pasa es que recordemos que en México la participación ciudadana es todavía muy débil, es muy frágil. Entonces, hay que alentarla y no solo se trata de que de pronto en una situación de emergencia los ciudadanos participen en tal o cual actividad, sino que participemos organizadamente. Ante integrantes del Consejo Técnico, Federico Reyes Heroles propuso al director del IMSS este tipo de estrategias de participación ciudadana, pero ahora aplicada en las unidades de medicina familiar. Con información de Ruth Rodríguez e Imágenes del IMSS